Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a preparar un rico y sustancioso caldo de gallina. Claro, a mi estilo, más conocido también como un levanta muertos. ¿Por qué se le dice así? Porque siempre se come después de una amanecida. Así que los invito a ver el siguiente video de la preparación. Bueno chicos, para empezar a preparar este caldo de gallina, vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de gallina con todo y sus vísceras, con su hígado, sus huevitos y su mulleja, para que tenga más sustancia. Yo he conseguido en esta oportunidad gallina colorada o una gallina blanca, pero también ustedes pueden ponerle la gallina negra que tiene mucho más sabor. Pero bueno, yo no conseguí, conseguí esta, la coloradita. También vamos a utilizar 4 huevos, vamos a utilizar papa amarilla, aquí tengo 4. Vamos a usar espagueti para nuestro caldo. También vamos a usar ramitas de apio, 2 dientes de ajo. Vamos a usar pizca de sal. Lo importante aquí es el kion, bastante kion. Aquí sí vamos a usar un poquito de sazonador. Y para acompañamiento de nuestro caldo, hojitas o ramitas de cebolla china. También vamos a acompañarlo con rocoto y con limones. Entonces teniendo todo esto listo, solamente nos queda comenzar a preparar nuestro caldo. Bueno, en una olla he puesto 3 litros de agua y ya está hirviendo. Voy a colocar aquí la gallina. Y también aquí vamos a poner las hojas de apio, los 2 dientes de ajo y el kion. Y lo dejamos ahí, que vaya cocinando. Vamos a echarle también un poquito de sal. Y lo vamos a dejar que vaya cocinando entre 50 a 1 hora. 1 hora exacto. Chicos, si ustedes ven que a su gallina les falta cocinar, simplemente le dan el tiempo necesario hasta que ustedes vean que esté su gallina tierna. Mientras se va cocinando entonces nuestra gallina, por otro lado ponemos en una cacerola los 4 huevitos a zancochar. Comenzamos a picar entonces nuestra cebolla china bien chiquito para acompañar este caldo de gallina. Por último, terminamos entonces pelando nuestras papitas para ponerlas a zancochar en nuestro caldo. Bueno, ya pasó una hora, vamos a ver la gallina. En este punto vamos a retirar ya lo que colocamos. Todo, vamos a sacar todas las ramitas de apio. Porque ya soltaron todo su jugo. También vamos a sacar todo el kion. Ahora vamos a echar acá en este punto nuestro fideo. Todavía tienen que cocinar unos 8 minutos. Ahí está. Lo vamos a dejar que vaya cocinando 8 minutos, pero antes de que termine la cocción vamos a echar la papa. Bueno, aquí tengo un huevo y vamos a separar la yema de la clara. Y también vamos a agarrar los huevitos que le sacamos a la gallinita. Y vamos a hacer esto. Vamos a sacarle todo. Este es un plus, un secretito. Igual el otro. Y antes de que echemos el tallarín a nuestra sopa, separé como una media tacita de caldo. Y ya la tengo aquí. Lo que vamos a hacer es integrar un poco de caldo. Y lo vamos a reservar para colocarlo antes que nuestro caldo ya esté listo. Bueno, volvemos entonces al caldo. Y ahora vamos a echar las papitas amarillas. Y las vamos a dejar cocinar por unos 3 a 4 minutitos. Y de ahí apagamos la olla. Bueno, aquí ya vamos a probar la sal. Echamos el sazonador de último. A ver, vamos a ver cómo está. Para mí está bien. Lo dejamos un par de minutitos. Y ya regresamos. Bueno, entonces. A este punto ya apagamos la cocina. Y echamos esto que es el preparadito del huevo de las yemas. Y movemos. Movemos. Y lo vamos a dejar ahí reposando para servir. Bueno chicos, así queda entonces nuestro caldo de gallina. Espero que les haya gustado la receta. Los invito a que lo preparen. En esta oportunidad yo lo estoy acompañando con canchita serrana, con el rocotito y con cebolla china. Los invito a que se suscriban al canal. Y si les gustó la receta, ya saben chicos, dedito arriba. Bye, bye. Chau. 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 Chau.